Mi corazón quita el templo de mi espíritu Mi espíritu está en gelar a boca al Lord Mi que está santo y agradable Camina vos espíritu está a mi que está Mi corazón quita el templo de mi espíritu Mi espíritu está en gelar a boca al Lord Mi que está santo y agradable Camina vos espíritu está a mi que está Mi que ángela va a conocer por gloria Mi que ofrece un sacrificio de adoración Llénanos Señor Llénanos Señor Llénanos Señor Tu vos espíritu me amas Música Mi que está santo y agradable Mi que está santo y agradable Mi que está santo y agradable Mi espíritu está en gelar a boca al Señor Música 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 Gloria, mi que ofrece un sacrificio de adoración Llénanos Señor, llénanos Llénanos Señor, un espíritu de amar Mi cuerpo lléname Llénanos Señor, un espíritu de amar Llénanos Señor, un espíritu de amar Mi cuerpo llename Llénanos Señor, un espíritu de amar Un día más, un día más Llénanos Señor, un espíritu de amar Mi cuerpo llename Llénanos Señor, un espíritu de amar Mi cuerpo llename Llénanos Señor, un espíritu de amar Gracias.